En el último mensaje como informe a las actividades de gobierno que dio el presidente constitucional Enrique Peña Nieto, por supuesto que no pudo faltar la reforma educativa. Los logros que dice esta administración se alcanzaron en tema de educación y sobre todo le digo en esta reforma educativa que todos sabemos hoy, lo sabíamos desde hace dos, tres años, que se trató principalmente de una cuestión administrativa y laboral. Pero tengo que decirle que a nivel educandos, a nivel escuela, apenas llegó en este ciclo lectivo escolar, sobre todo en el nivel de primaria y secundaria y donde los alumnos y los propios maestros se preguntan si este año que comenzaron con nuevas reglas, con nuevas formas, con nuevas materias a las que se priorizan, pues será una especie de experimento o simplemente pues de la nada. Porque el ahora presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que dicen algunos constitucionalistas que en la propia Carta Magna no existe ningún renglón, en ninguna palabra, está pues de calificativo de presidente electo, se equivoca. Sí, sí está en las atribuciones de la Cámara de Diputados la enunciación de presidente electo. El mismo Andrés Manuel López Obrador señala, ya lo sabemos también, que esta reforma educativa del presidente Peña Nieto irá para atrás. Y mi pregunta central en este comentario es, ¿en dónde quedan los educandos y los maestros que van a dar todo un año para emprender una nueva forma de aprendizaje y de apropiación del conocimiento? Yo creo que no se vale. Yo creo que un experimento como el de la reforma educativa, que puso en práctica el presidente Enrique Peña Nieto, parece que pues totalmente neceando, porque ni siquiera va a poder ver él como presidente constitucional, cuáles los resultados de la misma. Él ya estando fuera de la administración, de la administración pública federal, será que los chicos terminarán su año electivo. Y la verdad, yo le auguro desde este momento que al sacar materias tan importantes como ciencias, pues este será un experimento fallido como lo fue su administración. Soy Claudia Rodríguez, le agradezco muchísimo su atención y espero que nos siga en este espacio. ¡Gracias!